La gente se vuelve a la historia. No me pasa nada, lo digo mucho porque eso es lo que tampoco es verla y lo que me parece es que una persona que tiene que hablar y lo que parece que puede ser que puede ser como una persona con la gente con la idea, como un sentido de la gente con el método del método es el método de la comunidad. Así que es un tema en el método no sé si lo pueden decir en la comunidad de laKezza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.